Muy buenas tardes a todos desde la Plataforma de los Aliments. Buenas tardes a todos desde la Plataforma de los Alimentos de la Fundación del Convén de Santa Clara. Un día más hemos abierto, esta semana hemos estado, ayer, toda la tarde, y ha sido una locura de gente, lo mismo que está ocurriendo ahora. Ahora, como el sábado próximo es fiesta, no se abrirá, y por eso hemos concentrado en estos dos días. Quisiera compartir una reflexión que nace de la preocupación por la situación que estamos viviendo. No quiero ser profeta de calamidades, no me interesa. No quiero ver la botella medio vacía, no es positivo. No quiero llorar sobre todo lo que ha pasado sin ofrecer alternativas. Sí cabe una reflexión, y la reflexión es que la mayoría de la gente que viene aquí es gente que quiere trabajar, es gente que ha perdido el trabajo y que ha perdido las oportunidades. Es gente que no merece ser culpabilizada por estar en una cola de un banco de alimentos. Es gente a la que le han cortado la luz, le han quitado el contador de la luz, le han cortado el agua y están en una situación de vulnerabilidad. Son padres que sus hijos van a empezar las clases y que no tienen dinero para poder hacer frente a los gastos que son propios de un comienzo de curso. Son víctimas de la pandemia, víctimas del sistema, víctimas de la situación que estamos viviendo. ¿Y cuál es la situación y cuáles serían para mí las auténticas políticas sociales que se tendrían que aplicar en este país? Vengo de Argentina, un país en el que se han implementado muchísimos planes sociales y la gente ha empezado a vivir de los planes sociales. Yo creo que cuando hay planes sociales y ayudas sociales, se tendrían que revisar estas ayudas sociales. Se da una ayuda a una familia y se la acompaña a la familia para que pueda empoderarse, para que pueda encontrar trabajo, para que pueda salir adelante, para que pueda salir de la situación en la que está. Esto es justicia social, dar oportunidades a las personas para que puedan trabajar, para que puedan salir adelante, para que puedan ganarse la vida con dignidad. Crear clientelismo político significa que uno necesita de las personas sean pobres para que lo voten y para que uno se mantenga en el poder. Significa crear determinadas políticas sociales para hacerlos dependientes y para de alguna manera poder perpetuarme en el poder, continuar gobernando, porque tengo algunos que dependen de lo que yo les doy. Esto no es justicia social, esto no es planes sociales, esto no son políticas sociales ni de gobiernos progresistas de izquierda ni de ningún cuento. La gran política social que hay que hacer, la gran política y que lo entiendan nuestros políticos, es facilitar la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es hacer inversiones para que la empresa pueda crear lugares de trabajo y para que haya un auténtico desarrollo económico. Es promocionar la educación y ponerla al alcance absolutamente de todos. Es hacer que haya una economía en la que sea productiva y en la que todos puedan ser artífices y protagonistas. El mensaje desde una plataforma de alimentos en la que estás escuchando a la gente, enjugando las lágrimas, escuchando el drama de gente que quiere trabajar y que no puede, gente que quiere regularizar su situación administrativa y que las administraciones le cierran las puertas, gente que quiere vivir con dignidad y que los gobiernos se empeñan en mirar para otro lado. Por favor, pensar qué es lo que realmente necesitamos. Y lo que necesitamos no es dar de comer, que tenemos que dar de comer porque la gente tiene que comer. Lo que necesitamos es facilitar para que la gente pueda comprar los alimentos, pueda pagar el alquiler y pueda entrar dentro de la sociedad del bienestar. Este es el mensaje. No hay más fórmula mágica y necesitamos de políticos que se dediquen a ser comentaristas de actualidad política y a darnos recetas mágicas que cuando estuvieron del poder no fueron capaces, que se salieron por el tejado, pero no fueron capaces de ver la situación, de solucionarla. Es más fácil vivir del cuento que trabajar. El que realmente vale, el que realmente vale, crea alternativas, implica y transforma la vida política en un espacio de servicio y de promoción de la sociedad. Este es el examen que tenemos que poner a nuestros políticos. Ver cuándo serán capaces de reactivar la economía. No creando un clientelismo político de gente necesitada para que las vote, sino creando y facilitando la promoción económica, la creación de lugares de trabajo y que la economía pueda reactivarse y salir adelante. Es la manera que tenemos de dignificar a las personas. Muchas gracias y desde la Plataforma de los Alimentos, os pido que entréis en la página de la Fundación del Convén de Santa Clara, donde trabajamos también para formar a las personas, para ayudarlas a buscar trabajo, para regularizar su situación administrativa y para salir adelante. Hacemos una tarea muchas veces de suplencia de algo que tendrían que hacer las administraciones y no hacen o que no pueden llegar a hacer porque los de más arriba se empeñan en poner palos a la rueda y que a nivel local no puedan activar todo lo que se quisiera activar para solucionar la situación. ¡Gracias!